La excarcelada Irlanda Jerez, quien se encuentra exiliada, envía un mensaje pidiendo la libertad de los presos políticos para en esta temporada navideña. Vamos a continuar adelante, exiguiendo libertad, justicia y democracia. Nicaragua está sedienta de justicia, Nicaragua está hambrienta de libertad. Nicaragua necesita a todos sus hijos, más que nunca unificados, para que esa libertad plena y absoluta llegue pronto. Nicaragua será república, hermanos. Queridos hermanos nicaragüenses, te invito a prender una vela, una vela por cada uno de nuestros hermanos secuestrados. En Nicaragua existen 159 rehenes políticos que mantienen la dictadura criminal para ganar tiempo y pretender negociar con nuestros hermanos. Todos somos unos hermanos, vamos desde tu hogar, prende una vela, una vela en este diciembre, para que exista una navidad sin presos políticos. Hemos pasado 19 meses y días desde la insurrección de abril 2018. Muchos de ustedes se preguntan, ¿por qué no hemos logrado la libertad de Nicaragua? ¿Por qué si tenemos todo el pueblo unido y hemos hecho tantas acciones por la liberación de nuestra patria de Nicaragua? Queridos hermanos, este es un maratón cívico y pacífico. Y efectivamente, como personas que queremos la verdadera libertad de Nicaragua, y ustedes también, continuamos luchando por esa libertad que hoy en día nos parece que está larga, pero efectivamente no es así. Cada día que continuamos en este maratón se acerca la libertad de Nicaragua. Nicaragua será libre, Nicaragua será república, y todos nosotros estaremos ahí para construir y poner nuestro grano de arena en esa construcción maravillosa de nuestra nación. Todos nosotros debemos de continuar. Te invito a que no desfallezca, te invito a que no pierdas la esperanza, te invito a que mantengas la fe en Dios, porque el único, el único rey de reyes es el Señor. Según la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en una lista de presas y presos políticos existen ya 159 reos, entre ellos siete son mujeres. Para Noticias 12, Castalia Zapata.